Que llegue a 100, a 100. Si llega a 100, de aquí a que acaba el programa, tú me das la embarrada de pastel. ¡No! ¡Gracias! 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 A las dos. Y a las... ¡Sí! ¡Gracias! Ahora te toques. Oye, sabe a este de polvito. ¡Fácil, ni un fácil! ¡Gracias, Gracias! ¡Actualización en este momento! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Cumplamos! ¡No, ya te sigo en tanto! ¡No, me estás enllevado! ¡Casón chino! Primero, eres un susto, ¿verdad? ¡No, no, no! ¿Y esto? ¿Listo? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Ah!! ¡Ah! No, no puedo enseñar lo que me ha metido.